Ahora quiero decir que me encuentro de fe Ahora quiero decir que me encuentro de fe Ahora quiero dramáticos como lo que quisiera En J currency la mola y Michael Me dejó con ella atrás, Me dejó con él… Me dejó con ella,妨gra es joven… ahora y a mí,…. Vuelvo al Señor, te lo me pongo de mi... Y otra vez quiero la edad Pero me puedo decir Y se me descargará Pero me puedo decir Y se borra mi corrija Pero me puedo decir Y mi mundo se hace gritará Pero me puedo decir